¡Día 7! Bienvenidos de nuevo a Neo Tuewi. He conseguido cuadrar un inicio con un inicio de capítulo y me siento orgullosa. Así que vamos a ver qué tal el día 7. Ya estamos aquí. El último día. Bueno, depende, si ganamos. ¿Qué pasa, Tamarindo? ¿Listo para ganar y pirarnos de una vez? Ni idea. ¡Tío! ¿En serio crees que lo podemos conseguir? ¡Vamos, colega! No tenemos ni idea de lo fuerte que pueden ser los Ruinbringers. Nos gusta o no, pronto lo sabremos, así que de qué vale preocuparse. Además, tengo claro que no quiero hacer esto otra semana. No quiero hacer otra semana de esto. ¿Tú sí? No, yo tampoco. ¿Ves? Además, tenemos a Kanon de nuestro lado. No sé yo, ¿eh? No podemos decepcionar, Tamarindo. ¡Ya vale! Nos espera un desafío complejo, pero no dudaré. Porque el Lord Tomonami camina a mi lado. Todo era bien, todo era bien, todo era bien, todo era bien, todo era bien. Jefa, siento tener que decírtelo, pero cuanto más lo dices, menos convencida suenas. La misión debería llegar en cualquier momento. Dale dos segundos. Señor Minami. ¡Señor Minami! ¡Señor Minami! ¡Ya está aquí! Bienvenidos al último día. Cuanto más avancen, más dura será la caída y mayores serán los beneficios para vosotros. A ver, básicamente hay que derrotar a un equipo que vaya por delante para ganar muchos puntos. Ya sabéis lo que significa eso. ¡Vamos a por los Wemblingars! ¿A por ellos dónde? ¿Van a estar esperando a que aparezcamos? Igual los Wemblingars son una trampa. ¡Tronco! ¡Soy Sugichi! ¿Estáis listos para jugar o qué? ¡Mira si soy Buneo! ¡Que os... ¡Johon! ¡Primore! ¡Oh Dios santo! Estaba pensando que a lo mejor estos son como unos topos que se han metido por el nuevo jefe de estos de... ¿Cómo se llama? Maestro del juego. Porque no quiere que gane nadie. Igual estos pues están ahí en plan para asegurarse de eso. Esto no hay quien lo lea. ¿El qué? ¡Bum! ¡Jugar! ¡Uf! Al menos esa la ha pillado. ¿Le decimos a Susi que existe el autocorrector? ¡Johon! ¿Qué? ¿Un selfie? ¡Auquín estoy! ¡Nida! ¡Mid! ¡Ja, ja, ja! ¡Me! Me da que mandar mensajes no es su fuerte. Es que con esas salchichas que tiene por dedo. ¡Lo estaba pensando rindo pero no lo digan! Bueno, ¿y dónde está el grandullo? Aquí, donde quiera que sea eso. Eso es donde la ternera, ¿no? En... ¿Cómo se llamaba? En donde la... No, donde toco el record no es. ¡Ay! Sé el sitio que es pero no me acuerdo de cómo se llamaba. Debe ser que el elipsoide elefantino me quiere matar de aburrimiento con un problema tan sencillo. Elipsoide elefantino. Os dejo que hagáis el cálculo vosotros, submúltiplos. Averiguad dónde convergen absolutamente vuestros vectores. ¡Ah, claro! Entendido. Sí, la suma de los valores absolutos de... Casi que mejor lo dejo. Bueno, no hay tiempo que perder, ¿eh, Twisters? ¿Y ahora quién te escribe? Eh, nadie. ¿Gorondrina? No, no me ha dicho nada. ¿Ya sabes en qué equipo está? Aún no. Ah, bueno, pues avisa cuando lo sepas. Claro. Ya tengo clara la función tasa distorsión. Ahora solo me falta obtener una muestra e introducirla. A lo mejor se recarga... Tardo un día en recargarse mi poder del tiempo. Porque he estado un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Vale, empecemos a buscar. Venga. ¿Eh, holandrina? Hoy tenemos la pelea con el jefe final. Si ganamos espero que sea el final del juego. Vale, pero voy a volverme a poner el pin. Este otro. Uy, me recomiendan este. ¿Por qué? Pero este es de cargar. Y la verdad es que cargar no me apetece mucho. ¿Dónde está el que yo tenía antes? ¿Dónde está? ¿Lo he perdido? Es este, ¿no? Lo que pasa es que igual debería pillar uno de los que me recomiendan. No, no me gusta. Voy a dejarme el que tenía. Esa música se ha parecido a la de Among Us. A ver, esto sí. Esto todavía no lo he subido. Cuando lo suba lo cambio. Vale, pues... Vale, pues... Pues... Ah, sí. Voy a mirar. Si me dejé a... No, aquí no había. Aquí lo único los premios. Que me faltó uno. No había misiones secundarias. Vale, guay. Pues nada, último día. Vamos allá. Voy a fijarme por si encuentro alguna misión secundaria o algo. También aprendí que en el menú puedes ver cuándo hay cosas nuevas en la tienda. En donde calles. Por ejemplo, pone que en Garagara hay novedades. ¿Qué leches es Garagara? Aquí no. Aquí hay novedades en Natural Papi. Aquí en Monocrow y esas cosas. A ver, Garagara. Debe ser a lo mejor la tienda esta de acá. Está esto de novedad, pero ya lo tengo. A lo mejor puedo conseguir el pin que me daban consiguiendo todos los puntos de otra forma. Hola. Si queréis pasar vais a tener que cumplir con mis requisitos. No quiero volver a veros por aquí si no es vestidos de Garagara. Me refiero a un atuendo completo de Garagara, ¿me explico? Nada de combinar prendas de otras marcas. Me vale con que uno lo haga. Tampoco tenéis que dejaros un riñón en el asunto. ¿Lo habéis pillado? Pues a por algo de Garagara y volvéis. Vale. Pues venga. Voy a ir a rindo con Garagara. Garagara. ¡Gracias! Listo. Ya está. Eso sí que es elegancia. Hazme un desfile al pasar, ¿quieres? Pensé que no me lo ibas a pedir, pero si no lo tienes tú. Chavales, ¿váis a por los Ruinbringers? Lo vamos a intentar. Hay gente con más valor que sentido común. Me ofendo que se move de nuestras aspiraciones. Vamos a lo nuestro, jefa. Vale, me voy a dejar la ropa como la tenía, oye. Estilo automático equilibrado. Ya está. Ha sido fácil. Colina española. Voy a ver si tengo... Aquí en Natural Papi había novedades, creo. A ver si tengo algún... Un cerdo. Hay un cerdo. ¿Dónde está? Por aquí. Míralo. Míralo. Ven aquí por si no. Y por joven. A ver. Hay una penada de los puntos que no hubiera podido conseguir. Creo que alguien necesita... Que lo ataquen con electricidad. ¿Tengo algún pin de electricidad? Me parece que no. Espero que siga estando. Vale, sí. Perfecto. Pues a ver, pines... Nadie, ponte el topo topo. Y vamos para allá. Este combate va a ser el más difícil de la historia. ZR. Vamos, dedo. Mantén pulsado el ZR de manera violenta. Venga, dedo. Tú puedes. Eres el mejor, dedo. A ver, ¿qué me da? 5.000 yenes. No es tan malo. Soy millonaria de yenes. Bueno, a volverme a poner el pin que tengo que subir de nivel. Y... Nada. Vamos a comprar el Natural Papi. ¿Lo que me queda? Para, 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 para. Para, 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 para. Natural Papi. Lo vuelvo a tener. Qué fuerte me parece, ¿eh? No traigan cosas que ya tengo. Traigan cosas nuevas. Pues... ¿Dónde tenía yo que ir? Para encontrar a Suzuki. Sí, vale. Eh, ¿queréis pasar? Pues responded a mi pregunta. Tranquilos, es pan comido para cualquiera que conozcas. Y voy a medir bien. Muy bien, allá vamos. ¿Qué os viene a la cabeza al oír estas palabras? Edificio enorme, norte del cruce, muro amarillo. ¡Ah, qué fácil! Edificio enorme, norte del cruce y muro amarillo. El 1-0-4, ¿no? Va, tenéis que pasar más tiempo explorando Shibuya y menos jugando. ¿En serio, Tamarindo? Venga, puedes hacerlo mejor. Pero el 1-0-4 está al norte del cruce y es enorme. A lo mejor el muro amarillo no era. Tower Records, a lo mejor. Tower Records también era bastante grande. Yo sabía yo que era muy fácil. Pero no creáis que los Run Blinkers van a caer tan fácilmente. ¿Ves? Están apoyando a los Run Blinkers. Son topos. Son topos. Si no me vais a sacar de ese pensamiento. Es todo un complot para que nadie gane nunca. Y me han mandado a mí con este nuevo pin para que los mate a todos. Y no sé si Motoi tiene algo que ver. Pero... Pero... Sí. Uy. A ver si aquí hay algo nuevo. Eh... Nope. Y aquí... Tokyo Hands, piso 2. Vale. En Tokyo Hands, piso 2, sí. Ají. Que de hecho creo que tengo que ir a Tokyo Hands. Que es donde estaban los Run Blinkers. Pero explorar no me hace daño. A ver si encuentro más gente con lo de los puntos de amistad. ¡Ajá! Perfecto. Misión secundaria encontrada. Suele haber tres. Así que... Tenemos una. ¿Creéis que el ruido lo ha poseído? Si queremos saberlo, solo tenemos que usar nuestros poderes. Sí. Veamos. ¿Cómo es posible que una loca de la higiene tenga un novio tan asqueroso? No me lo puedo creer. Con todo lo que he hecho por ella desde antes de su debut. Uf. Sí que se está quemado el chaval, ¿no? Vamos a enfriarle esos ánimos antes de cagar con una tontería. Nagi, te toca. El dolor de la traición hecha raíces en lo más hondo de nuestro ser. No puedo quedarme mirando mientras sufro inmensamente. Cuando digas lo rindo. A por todas, jefa. Cuando tú digas, Nagi. Vale, voy a ponérmelo en normal. Que no voy como con pines como para partirle la cara en difícil. Adelante. ¡Germófoba! Más bien es una genombustera. Igual no lo consigo, ¿eh? Voy lenta. Qué mal. Tendré que permanecer a más de dos metros de distancia. A ver si consigo esto al 100% para el siguiente. No, me está bajando. Qué va esto. Enhoro no lo consigo. Con todo el dinero que me he dejado en artículos promocionales para que luego me rompan el corazón. Vale, es débil a los autobuses. Tengo una oportunidad. Vale, creo que lo conseguí. Gracias a que eran débiles a los autobuses. Bien. Ojo, diamantes en el cielo. ¿Quién me dio eso? ¿Habéis algún enemigo nuevo aquí? Bien. Paso de perder el tiempo con ella. Me gusta... Buscaré otra famosa a la que adorar. Hay tantas para elegir tan poco tiempo. Pero... Eh, pues sí que ha pasado página rápido. Sí, porque nos deshicimos del ruido. Ojalá su próximo amor se presente en breve y colme su corazón. Bueno, ya podemos irnos. Bye. Pues voy a... Primero vamos a ver la red social a ver qué me da este. Señor, ¿dónde está usted? No sé dónde está, pero no hay nada iluminado. Así que supongo que no me dan nada. Ah, mira. Está aquí. Está súper lejos. Puedes saber los pines. Quiero mi pin nuevo. Voy a ponerle esto a Nagi. Y a ver... Y a ver... Aquí está. Es para Fred. ¿Y qué hace? Tip, tip. Tira cosas. Le tira cosas. Y encima me gusta. Eh, estoy vacía. Voy a comer. Bueno, espérate. Voy a comer en el otro. Que siempre como ahí. Y así voy diversificando mi... Lo que voy comiendo. A ver, defensa. No quiero ataque. Ah, mira. Esto ataque y estilo. Perfecto. Jope, Tomonami, eh. Contigo no se puede. Pues mira. Todos que coman eso. Bueno, listo. Pues nada. Me voy al sitio donde tengo que ir. Cinco reducciones. Contadlas. ¿Esa es la misión? Tú sí que eres listo, chaval. Sí. Ganad una batalla en cadena con una reducción de cinco. La de River Society acaba de superar mi reto. Parecía que también iban a por los Ruinbringers. Entonces hay que darse prisa. Vale. Cinco reducciones. No está mal porque hay cinco aquí. Así que... Uh, espérate. Que estoy normal. Ahí está. Ese ping que conseguí, ¿de qué lo habré conseguido? Me pica la curiosidad. Luego lo miro. Porque a lo mejor era un boss o algo que no vi. Como este último no los vi... Uy, un pájaro amarillo. Ese es nuevo. Es nuevo y es más resistente. Así que me tiene que dar algo nuevo. Oye, mira. Si le caen encima máquinas expendedoras, le hace bastante daño. Qué cosa, ¿no? ¿Qué me iba a pensar? Que los bichos iban a ser tan débiles a que les caiga un camión y una máquina expendedora encima. ¿Qué me iba a pensar? 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 Bueno, pero mucho mejor aquí para hacer los combos, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Cien por cien El siguiente se va a llevar un especial Un especial tremendo Bueno, venga, se lo lleva este, da igual No le hace nada Vale, ahora Es que no había tocado el rayo Muera, ese tiburón A lo mejor el tiburón ese es distinto A los otros tiburones Me da la sensación de que esas cosas azules No las tenía el otro ¡Ah! Pero qué ¡Ay! Ay, al tiburón no lo habíamos matado Le perdonamos la vida Ruido eliminado Ruido eliminado No sé No sé ¿Qué combate es este? ¿El cuarto puede ser? Un tiburón y dos pajaritos de estos Quiero Quiero hacer combos para tener el especial Porque estos se ven duros Bueno, a ver Si no, lo guardo para el siguiente Por si acaso venga también complicado Aunque bueno, no No Todavía me quedan dos Dos enemigos Y tengo la mitad de la vida Y además este combo Me da más combos Así que Maruiko acaba de decir Eso es niño malo Ah, era el último Ah, pues ahí se viene a usarlo RINGALING Nuevo ping Eh, eso es rimao Listo A ver Oh, perfecto Es de cargar No me gusta Se lo voy a poner a nadie Adelante, pasad Y disfrutad del último día Mientras dure, chicos Let's go Es aquí Recuerda este sitio De la foto desenfocada De Suzuki Este parece el lugar Pues entonces A buscar No será difícil de encontrar Espérate un segundo Que voy a Comprar Lo que hay aquí Era en la planta 2 Donde había cosas Nuevas Porque puedo volver A comprar Estas cosas Bueno, da igual Me llevo esto ¿Por qué puedo Comprarlos de nuevo? Mira, los compro de nuevo ¿Vale? Igual voy ganando Amistad o algo Que tengo demasiado dinero Se me va a acumular Ala, de nada Bueno, si hay cosas nuevas A lo mejor también hay cosas nuevas Aquí Y esto me gusta Porque son las No Ese está agotado Ese Ese precisamente No quieren dármelo Y aquí Pues tienen pines Pero los pines La verdad Que me interesan Cero y nada Ah, sí Voy a ver Qué me daba Qué bicho Ah, ese fue el bicho Que me dio el pin La rana azul Y luego Y luego el pajarito naranja Ah, no Fue el pajarito naranja El que me lo dio La rana azul Me dio 500 yenes Mmm No, me lo voy a poner En fácil Porque me voy a encontrar Más Ranas y pajaritos Y el de fácil No lo tengo A ver Si hay algo de Alguna misión secundaria Por aquí Ah, espérate Los callejones No, me lo voy a poner No, me lo voy a poner No, me lo voy a poner Que había Cosas que comprar Y a lo mejor Aquí hay alguna misión O algún cerdito Esta cosa está muy oculta Aquí va a haber algo En algún momento A ver No hay misión Pero yo tenía que comprar Aquí Monocrow Aquí había cosas nuevas Ah, mire La cosa nueva Que había estado agotada O sea, ya la tenía Pues me voy Con tristeza De la que se pone triste Vamos a la plaza Tipsy Que tose Eh, aquí mismo Lo rindo Este era el sitio Ya Ah, sí Parece que tienes razón ¿Y cómo es que no está El chicarro? No se habrá marchado ¿No? Permita que dirija tu atención A un asunto más acuciante ¿Qué pasa? Nuestra presencia Ha provocado el ruido Y se está acercando Cada vez más Eh, vale No hay problema Además lo tengo fácil Así que espero que me salgan Ranas y Pájaros amarillos O naranjas Por favor Ranas azules Pájaros naranjas Vale, pájaros naranjas No hay ranas azules Por ahora Pero los pájaros naranjas Me sirven Ay El nuevo Que no lo estoy usando A ver ¿Qué hace? Vale También tira motos Pero este lo tira Más boomerang Me gusta Toma boomerang Toma bomba Toma boomerang Oye, me gusta el boomerang El rayo está mejor Pero el boomerang Carga bastante rápido Vale Igual me ha dado 50 yenes El pájaro O el conejito Igual me dio el conejito No sé Parece que Susi Nos ha dejado un regalito Por mí podría haber pasado Un momento Tengo algo Es él Manda un game A este tío Le encantan sus selfies Encuentra las fotos Casi tan mal Como escribe Eh, mirad Esta la ha sacado En otro sitio A ver ¿Dónde está esto? El lugar me resulta familiar Pero mis recuerdos Son más bien magos Fred ¿Nos ayudas a recordar? Eh, claro Vamos todos Pensad Porras Sigo sin recordarlo ¿En serio? ¿Qué pasa? Tenías una imagen Clara en mente ¿Verdad? Es culpa mía Mi cabeza sigue centrada En ese selfie Pues habrá que encontrarlo A las malas Eh, sí Ese sitio es nuevo Ahí no hemos ido nosotros Así que Si queréis pasar de aquí Vais a tener que superar Un pequeño reto Que os he preparado Tengo un par de ruidos Que se mueven De ganas de enfrentarse Con unos jugadores ¿Os creéis bastante fuertes Como para ganarles? Dica Ah, espérate Ahora Hay un montón de pájaros Vamos a matarlos todos Vale Vale, he conseguido hacer el combo Antes de perderlo Perfecto Ah, solo era uno Nice Habéis ganado esta pelea Pero los Ruinbringers No van a caer tan fácilmente ¿Cuánta gente va a dudar hoy De nuestras posibilidades? Los cegadores Parecen convencidos De que los Ruinbringers Son la caña Reconozco que su confianza Ha erosionado La mía Y la mía Vamos a tener que tomárnoslo Muy en serio Así que tendremos Conseguirlo Vamos para allá No serán para tanto A ver, aquí estuvimos antes Y no encontramos Ninguna misión Así que vamos a seguir buscando Aquí no he estado A ver Sí Encuentro otra misión De amistad Quiero el de aquel Que me preguntaba cosas Que dijo que nos volveríamos a ver Pero no lo he vuelto a ver Bueno, espérate Aquí seguro que no he estado A lo mejor sí he estado Es muy posible que haya estado Pero me haya olvidado completamente Así que vuelvo ¿Queréis pasar, eh? Pues he mostrado vuestra varilla Ganado una batalla en cadena Con una reducción de dos ¿Dos nada más? Solo dos rondas, eh Chupado A ver si nos vas a agafar Venga ya Todo irá bien O menos ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Vale, next Ah, parque especial Madre mía Lo hemos conseguido Listo Nuevo nivel de S Vale Listo Conseguido Los maté a todos Y no pudiste hacer nada Ya está, ¿no? Yo habría tardado menos, seguro Vais a tener que endureceros Para tener algo que hacer Contra las Ruinbringers Yo creo que ya somos Lo bastante duro Si, solo nos reservamos Fuerzas para el evento principal Sí, pues buena suerte Os va a hacer falta Creo que la calle Va a ser esa de ahí, chiquita Y no puedo ir Así que ya no es Vaya, hombre Bueno, puedo ir abriendo sitios ¿Qué pasa? Si tenéis que continuar Vais a tener que responder A mi cuestionario ¿Otra vez? No te emociones tanto Esto es para gente Con ADN de Shibuya Tenéis que conocerosla Al dedillo Os va a encantar En serio Mira, tenemos un poco de prisa ¿No podríamos saltarnos El cuestionario? Yo también tengo prisa Hermano Si os sabéis Si os sabéis Las respuestas No tardaremos Ni un minuto Pero para pasar Tenéis que responder bien Las tres preguntas ¿Las condiciones del trueque Son negociables? Lo siento tía Nada de cambios Bueno, ¿Estáis listos o qué? Primera pregunta De estas tres zonas ¿A cuál no se puede llegar Directamente desde el cruce peatonal? A la colina española La cosa se pone que arde Vale, segunda pregunta De estos tres establecimientos ¿Cuál no está en la zona Del cruce peatonal? ¿Cuál de estos locales No está en la zona Del cruce peatonal? El Don Buritown, ¿no? Los Don Buritown Son para morirse Y ahora la última pregunta ¿Cuántos pasos de peatones Hay pintados en el cruce peatonal? Cinco, ¿no? Tenéis tres respuestas Para elegir Bingo, ahí lo has dado Detesto decir esto Pero habéis acertado Es decir Podéis continuar Hacia Shibuya Hikarié Ya podían ser siempre Tan amables los llegadores Ha sido un placer La verdad es que pensé Que no iba a ser nada En todo el día Pero he oído Que hay dos equipos Dispuestos a todo Hacía mucho Que no estaba tan animada La cosa A Shiba estará encantado Shiba Pero es una pena Mira que terminar el segundo Después de hacerlo también ¿Cree que nuestra derrota Es inevitable? Gracias por los recuerdos Ha sido una semana estupenda Creo que se responde A mi pregunta No le hagas ni caso Esto no ha terminado Vale Vamos a ver Si por aquí Hay alguna misión secundaria Porque ahora parece Que podemos ir A todas partes Eso está muy bien A ver A ver si hay algo No parece haber nada Por aquí Parece que me van a torturar Más idiotas insolentes No habréis venido A pedir paso ¿Verdad? Pues sí La verdad ¿Por qué? Pues Los Wicca Twizzers No habéis logrado Subir del segundo puesto Supongo que precisamente Por eso habéis venido ¿Y eso por qué? Os habéis marcado Un objetivo muy elevado Bien Entonces ¿Podemos pasar? No me interpondré En vuestro camino Pero solo con una condición Que podéis suprimir El ruido Que os voy a lanzar Lo justo es que ponga A prueba Vuestras fuerzas Nosotras comemos ruido Para desayunar ¿Verdad, Tamarindo? Supongo Venga Y tanto Osos y lobos Vale Listo No ha sido muy complicado Con mi nuevo set Adelante Se ha levantado la barrera Genial Gracias Me pregunto Si me las darás Cuando se eliminen ¿Qué ha sido eso? Nada, nada Si les haré que Adelante, jovencito Adelante Gracias Pues debe ser Aquí Cerca ¿No? Porque si me está diciendo Esto de que Voy a enfrentarme A un objetivo grande Uy, una tienda nueva ¿Este no es Ryoji? Si es Ryoji ¿Otta? ¿Y es tú? ¡Qué mono! ¡Qué monada! Es un super pin ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Me lo llevo Gracias Ryoji Un placer Hacer negocios Contigo Pues me voy a poner El super pin Lo que pasa es que Esta zona Es una zona cerrada No puedo pasar Por ninguno De los sitios Estoy mirando A ver si Encuentro Alguna misión Secundaria O algo Pero en principio No parece Que sea por aquí Me ha engañado El señor aquel Aunque bueno Me he llevado Un super pin Así que supongo Que no No ha sido malo Aquí ya hemos visto Que no hay nada Voy a comer Tayaquis Y marcha Y más todavía Listo Y aquí habría algo nuevo En elegancia japonesa Sí Sí que había Sí A mí Para mí Para mí Uy He estado a punto De subir al nivel A punto A punto Pues nada Sabiendo que No hay nada Por aquí Tiene que ser En los otros Dos caminos Disponibles Para abrir Pero creo que Los voy a dejar Para el siguiente Capítulo Así que nada Nos vemos En el próximo Vídeo Buscando A los señores Estos que van Primero Chau Chau ¡Gracias!